Jesús Amalio Lugo Jesús Amalio Lugo Pento sobre mis amigos y familiares con sus divinas excentricidades No soy inmigrante, soy misionero Porque Dios es toda la gente que me ama, es todo lo que amo Que si me llamo Jesús es porque mi papá es Dios Aunque también mi mamá y mis hermanas Jehová, Yahvé, Patricia, Mariana, Angélica, Yaritza, Janeidis y Ana Tantos son sus nombres, incontables sus milagros No soy religioso, no, pero cada palabra de ellos es un versículo nuevo para mi testamento Un momento con ellos, un agregado más a mi memoria sagrada Por eso te pido, Señor, que si por tener una mente pecadora y descuidada Vuelvo a caer en el infierno, protege los montones de manos que se quemarían para sacarme